Sí, yo creo que Agustín levantó la vara del equipo, sabemos lo que es como piloto y creo que vino en un momento justo para nosotros y bueno, aprovechándolo a él y todo el equipo trabajando en equipo para tratar de darle a Chevrolet el campeonato. Antes de ir a la pausa, Agustín, decíamos hoy en Campeones, es como en el TC, donde Orteli parece la referencia de velocidad, de performance, vos también en el Super TC 2000, pero tienen en común que no han ganado, vos estuviste ahí cerca, pero todavía no. Bueno, sí, puede ser, creo que estamos muy parejos, no creo que sea yo la referencia, me parece que al contrario, lo veo a Renault muy fuerte, inclusive antes de arrancar el año hablaba con mis amigos y si había un candidato para mí era Facu, que llega al equipo de Ambrosio, me parece que demuestran el potencial que tienen y seguramente van a ser candidatos todo el año, también hay muchos pilotos más de Renault que andan rápido, así que nosotros con Norberto estamos haciendo un buen trabajo, sobre todo en carrera, hemos podido hacer buenas carreras. Y las recuperaciones se salen de lo lógico, ¿no? Tanto Trelew como esta. Sí, sí, en mi caso fueron muy buenas clasificaciones que en esta no me dejó el motor, ¿no? Pero tampoco hicimos pole, no encontramos ni hicimos pole, o sea, como que todavía estamos un pelito atrás de lo que nos gustaría estar, pero sí estamos bien en todos los circuitos, que eso a veces es más importante que hacer una pole y después clasificar 12. Entonces creo que tenemos un buen potencial, hay mucho por trabajar, estamos esperando el auto nuevo, tenemos muchas cosas que ver todavía y hay que seguir concentrados en el objetivo, ¿no? Como dice Facu, de sumar y también robar que la suerte nos acompañe con los motores que, bueno, esta carrera no me ha acompañado a mí en particular. Vamos a establecer la pausa, nos vamos a ir con la Fórmula Renault, las competencias del fin de semana en Mendoza. Ya les mostramos la tapa de la revista Campeones también con el Renault ganador de Facundo Ardús. Tras haber logrado la pole, el joven santafesino Ricardo Rolando se impuso por primera vez en una competencia de la Fórmula Renault al ganar en la carrera 1 del fin de semana en San Martín Mendoza. Las malas condiciones climáticas hicieron que el auto de seguridad ingrese en varias oportunidades, pero el piloto de Venado Tuerto no cometió ningún error y venció de punta a punta. Emiliano Marino ocupó el segundo puesto y Gabriel Gandulia subió al último escalón del podio. En la segunda carrera fue Gastón Cabrera quien se quedó con el triunfo. También en esta ocasión hubo varios ingresos del auto de seguridad, pero a Ricardo Rolando que largó adelante eso no lo afectó, hasta que Cabrera lo pasó a pocas vueltas del final con una muy linda maniobra. El piloto de Catriel alcanzó la victoria seguido por Rolando y Santiago Rosso que logró su primer podio en la categoría. Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones en la revista de automovilismo. Super TC 2000, todos los detalles del gran triunfo de Facundo Arduz en Mendoza. La actuación del campeón del WTCC, Pechito López en Marruecos. Las últimas novedades del turismo carretera. Fórmula Renault, TC Mouras y mucho más en una edición imperdible. Con este número, las grandes fotos del Super TC 2000 en Mendoza. Doble lámina, Pedro Boero, ganador en el turismo nacional. Y Baltasar Leguizamón, vencedor en la apertura de la Fórmula 4 sudamericana. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, te sentís diferente. Eso no es una sensación. No. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor. Anda mejor. Etman, distribuidor nacional de productos Acebelco. Calidad original para el mantenimiento de tu auto. Etman, Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, etman.com.ar. Solo la confianza es la que nos estimula para encarar grandes proyectos. Porque la confianza es el motor que hace mover al mundo. Morel Buliés, la confianza es todo. Rectificación Singolani, concesionario oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Con maquinarias de última generación Zunen y Berco. Nueva instalación en parque industrial de mil metros cuadrados. Rectificación Singolani. Desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacion Singolani punto com. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Adentro del motor hay una carrera muy exigente. La ciencia y la lógica se disputan a punta en cada curva. Y el secreto es la precisión, no la fuerza. En YPF competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Ni el motor más potente a miles de revoluciones puede más que la mente humana queriendo superarse. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle. Como en la pista. La fórmula Renault 2.0 está de estreno aquí en San Martín Mendoza. Estreno de un motor. Renault le ha entregado a Hugo Vini, que es el preparador de todos estos. 35 unidades, trajo 25 ya a jornada. Este motor que va a venir en el Sandero RS, que ya está en Brasil. Y que va a estar en Argentina en muy poco tiempo más. Tiene algunos cambios importantes. Estos son los cuatro conductos de admisión que tienen que ver fundamentalmente con generar, al tener igual longitud de los cuatro, un efecto de resonancia que permite mantener una curva de potencia, de torque fundamentalmente, de fuerza elevada. En una gama de régimen bastante más amplia que la que tenían los motores anteriormente que usaba la categoría. Incluso ha aumentado de los 154 caballos que acusaban los motores anteriores. Este ha llegado a 161. Y puede llegar a tener mucho más, seguramente. Miren, han aproximado los inyectores prácticamente en la zona donde termina el múltiple de admisión y agarra la tapa. Hay muchos que tienen inyector directamente en la tapa. Este está prácticamente en el comienzo del conducto en la tapa. Acá observamos el sistema de lubricación que seguramente van a tener que hacer cartes secos en un futuro porque cada vez más potencia es más velocidad de curva y es difícil contener el aceite dentro de los sectores donde toma la bomba. Prácticamente todos los autos de carrera lo tienen. Un volante de dimensiones importante porque es el mismo que utiliza prácticamente el auto Sandero RS. Un filtro, ni que hablar, especial. Filtra menos que un auto de calle para favorecer a la admisión. O sea, el aire ingresa aquí, viene a través de este conducto a una cámara común y desde aquí toman cada uno de los cilindros asemejando a una admisión individual, a una carburación. Ojo, inyección, pero es carburación porque la función de la carburación es formar la mezcla. Y el escape, decididamente, el escape es un escape de competición. Observemos, hay un 4 a 1 que favorece a la aceleración, los cuatro conductos de la misma longitud y además doblados de manera tal que generen la misma flujometría, es decir, la misma resistencia a la salida de los gases. La explicación técnica de Alberto Juárez de los nuevos motores de la fórmula Renault. Jorge, 30 segundos, vos sabés que lo mismo decía Facundo recién, ¿tuvieron problemas? No, no tuvieron problemas. El humo que veíamos en las carreras tenía que ver con que había ido con el sistema de recuperación de gases que lleva el auto de calle, que recicla, lo manda a la admisión y se quema. Pero no es lo mismo la exigencia en carrera. Con los cambios de curva, derecha e izquierda, se batía mucho el aceite y consumían un aceite que era la almohareda que veíamos por un momento cuando estaban doblando los autos. No tuvieron problemas. Le van a quitar el recuperador ese de gases y seguramente vamos a ver una combustión limpia en las carreras siguientes. Significa un aumento de potencia, también una reposición de materiales que hacía falta, ¿no? Estaban pidiéndose un cambio. Sin duda, es otra tecnología la de ese motor. Bien, profesor. Corben Autopartes, empresa líder en amortiguadores con más de 45 años de trayectoria, presenta su nueva familia de productos para tu automóvil. Suspensión y dirección, frenos y embragues. Transmisión y rueda. Corben, la fuerza de un líder. Corben presenta su nueva línea de autopartes para tu automóvil. Suspensión y dirección. Transmisión y rueda. Frenos y embragues. Corben, la fuerza de un líder. Les muestro la tapa de la revista One. Fuego amigo. La imagen de los contendientes para el campeonato. Más allá de que estuvo en la pretemporada la amenaza de Ferrari. Un poquito más cerca, pero no es suficiente para abatir a los autos Mercedes-Benz. Están Hamilton y Rosberg. Rosberg y Hamilton, de acuerdo al ordenamiento del campeonato, viene invicto el piloto alemán en función de un avance extraordinario. No había ganado las tres últimas del año pasado y ganó las cuatro primeras. El fin de semana se corre en España, en Barcelona. Bien, vemos la carrera del WTCC. ¿Estamos con eso? Estuvo Carlos Alberto Leñani en África, en Marruecos, donde Pechito, en un circuito muy estrecho, un callejero, terminó segundo y cuarto en las dos competencias. A ver. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Comienzo de la primera carrera con grilla invertida. Largaba séptimo Pechito, que está del lado izquierdo. Allí venía a la par con Müller. Se refriegan un poco los autos con su rival de siempre, quien está batiendo claramente. Lo logra superar allí José María López. Este es el toque que deriva en la exclusión de Valente, que lo saca Thompson, que venía ganando, el inglés. Valente luego debería pasar por los boxes para cumplir la penalización. Avanza rápidamente José María López y desde el séptimo lugar, rápidamente queda cuarto, quinto y después con este toque, con este perjuicio a Borg, de uno de los Lada, de Tarquini, termina avanzando el argentino a tercero. Iba a ser segundo. En gran recuperación en la primera competencia. Allí está Valente cumpliendo con la penalización, a pesar de la cercanía con el experimentado Tom Coronel, a quien presionó durante toda la carrera. 80 kilos de diferencia entre el Citroën, al máximo de kilos, contra el Chevrolet de Tom Coronel, el hombre que nos visita año a año en el Dakar. Que corrió con Fontana, ¿no? Amigo de Norberto. Estaba feliz tu amigo ahí en el podio, Norberto. No, parate. Sí. Segunda carrera con pista húmeda. Los tres onda adelante. Esto se reflejaba la clasificación. Huff, Mijelix y Monteiro. Pechito que lo pasa a Monteiro, no sin antes refregarse los autos, engancharse en algún momento, para capturar un lugar en el podio. El tercer puesto, que luego va a perder con una pasada de largo. Está de cualquier forma, a pesar de la cuarta posición de Pecho. Ahí está la pasada. Un poquito ancho, un poquito pasado. Monteiro recupera la posición. Es la referencia de Pechito en el campeonato. Le lleva 14 puntos ahora el argentino. A Tiago Monteiro, el más aventajado de los tres pilotos Honda. Robert Huff, que dejó Lada el año pasado. Ha hecho un gran aporte de su experiencia. Ganó la competencia 2. Había ganado en Port Ricard. Suma dos victorias en la temporada. Está tercero en el torneo. El notable piloto inglés también. Dentro de tres semanas, poquito menos, se corre el sábado 28. Se corre Newhring. Va a estar viajando Carlos Alberto Leñani, hijo, a la cobertura de esa competencia. Estuvo Carlos Alberto Leñani. Hablaba con José María Pechito López. Con el argentino. A ver, alguna de las reflexiones de Pecho, que fue contundente con respecto a la carga tope máxima, de 80 kilos que vienen trayendo los Citroën a lo largo de las cuatro competencias del año. No obstante eso, está en el primer lugar en el torneo.